Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos compartiendo con ustedes un mensaje del asesor y coordinador del área de salud del GACH, el doctor Henry Cohen, quien nos habla sobre la importancia de la vacunación y de extremar los cuidados y las medidas de prevención contra el COVID-19 en el ámbito laboral. Hoy estamos enfrentados a un verdadero reto mundial para la seguridad y la salud en el trabajo. La pandemia ha expuesto a los trabajadores y a las personas en el mundo del trabajo al riego de infección por el nuevo coronavirus. Algunos lugares, como el ámbito de la atención de salud y la atención social, se han visto especialmente afectados. Por eso, es de suma importancia crear sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo resilientes, que sean capaces de responder a amenazas imprevistas y hacer frente a nuevos riesgos, al tiempo que se sigue protegiendo a los trabajadores y se garantiza la continuidad en la actividad económica. La OIT, en este año de pandemia, focaliza la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, es importante el trabajo de cooperación entre empleadores y trabajadores. Por todos estos motivos, el Grupo Asesor Científico Honorario, que tengo el honor de integrar, ha estimulado desde el comienzo de su actividad algunas medidas, que actualmente adquieren aún mayor importancia. Son las llamadas medidas no farmacológicas, que incluyen el distanciamiento físico sostenido de 2 metros, el uso de la máscara facial, el lavado continuo o frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, evitar aglomeraciones y algo muy importante, que por suerte en Uruguay lo podemos hacer, que es el uso responsable de los espacios públicos. En este periodo en el cual los uruguayos estamos recibiendo la vacuna y de paso creemos muy importante, tanto como lo anterior, estimular a todos los uruguayos, a todos los trabajadores uruguayos a vacunarse, no debemos abandonar estas medidas no farmacológicas, sino por el contrario, mantenerlas en toda su dimensión. Muchas gracias. En el marco del Plan Nacional Coronavirus, y para seguir cuidándonos entre todos, a la gripe también le ponemos el brazo. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe y tiene en prioridad las personas de mayor riesgo. La vacunación se realizará en forma escalonada y acumulativa. A partir del 3 de mayo podrán vacunarse embarazadas o mamás con hijos menores a 6 meses. Niños desde 6 meses a 4 años inclusive, y por cada niño podrá vacunarse un adulto acompañante. A partir del 17 de mayo, niños de 5 a 18 años con comorbilidades y personal de servicios esenciales. Desde el 24 de mayo, adultos mayores de 75 años y adultos con comorbilidades. Desde el 31 de mayo, mayores de 65 años. Y a partir del 7 de junio, la población en general. A partir de la apertura de cada etapa, los grupos habilitados para vacunarse podrán hacerlo hasta el final de la campaña. Debe haber un lapso de 14 días entre la vacuna de COVID y la de la gripe. Contactate con el vacunatorio o prestador de salud donde elijas vacunarte para informarte sobre horarios y funcionamiento. Esta vacuna te ayuda a prevenir infecciones respiratorias por virus de influenza que podrían agravarse. Y es fundamental para prevenir la saturación de nuestro sistema de salud. Vacunate. A la gripe también le ponemos el brazo. Y el doctor Antonio Balatti se refiere hoy a un tratamiento novedoso en nuestro país que trata la difusión eréctil con excelentes resultados. La sonda de choque es un novedoso tratamiento que lo que produce a nivel de ultrasonido, a nivel de los cuerpos cavernosos, en diferentes sectores de los cuerpos cavernosos, a través de un método hidroacústico, la generación de ondas de choque de baja intensidad pero de alta frecuencia, lo cual produce un fenómeno llamado como neovascularización, es decir, la formación de nuevas arterias a nivel de los cuerpos cavernosos, lo cual trata la causa misma de la difusión, que es la alteración o el déficit de flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos. El tratamiento está indicado básicamente para pacientes vasculares, es decir, pacientes que en la causa de la difusión se puede corroborar, objetivar una alteración en el flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos, como son en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los cardiópatas, en pacientes sedentarios con sobrepeso, entre otras causas. Es un tratamiento prometedor para la difusión eréctil de causa vascular y muchos pacientes que ya no respondían a fármacos por vía oral se hacen respondedores al mismo. O pacientes que ya la única vía para lograr una erección satisfactoria eran los inyectables intracabernosos, ahora se hacen respondedores a fármacos. Y los pacientes que tenían una buena evolución tomando fármacos, también bajan un escalón y muchas veces se disminuye a la mitad o muchas veces se ha suspendido la medicación con el tratamiento de ondas de choques. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Hola amigos, les quiero contar que en estas semanas es muy importante lavarse muy bien las manos porque hay unos microorganismos bien chiquititos que no los ves, pero están. Por eso es muy importante en esta semana lavarse las manos cuando llegues desde tu casa, desde la calle, para lavarte las manos muy bien con agua y con jabón. Así los microorganismos chiquititos, puf, puf, se van. Chau, hasta la próxima semana. Y nuestra asesora, la doctora Jaqueline Morales, se refiere a cómo tratar las patologías dolorosas. Las lumbosacroileitis, que son patologías sumamente dolorosas y muy difíciles de resolver desde el punto de vista convencional, porque llevan una larga medicación, un largo tratamiento medicamentoso con todo lo que conlleva al problema gastroduodenal que trae la medicación, ¿verdad? Con la medicina regenerativa tenemos la solución. Logramos en pocas sesiones la rehabilitación, la movilización y la disminución del dolor. La impotencia funcional que hace que ese paciente tenga ausentismo laboral y que no le permita deambular e incorporarse nuevamente a sus trabajos habituales. Con respecto a otras patologías que nos ha mencionado, como es patología de codo, codo de tenista, en las tendinitis, ¿verdad? Propias de que además de ser una patología deportiva, también resulta de patologías por el tecleado de la computadora o del uso del iPhone. De esta forma queremos hacerle llegar de que la medicina regenerativa llegó para quedarse y para solucionar los problemas en forma mucho más efectiva y fácil que los tratamientos largos de fisioterapia y de tratamientos medicamentosos que traen muchas consecuencias a nivel gastrointestinal. Es fundamental que cada uno de nosotros tratemos de disminuir al máximo la movilidad y solo realicemos las actividades que son imprescindibles. Nos mantengamos en nuestra burbuja tratando de tener la menor interacción posible con otras burbujas. Entonces, cumplir y seguir los protocolos y las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico, areación de las habitaciones, lavado de manos, uso de alcohol gel, uso de tapabocas. Y es fundamental que estimulemos y conversemos con nuestros padres, nuestras familias y nuestros entornos la importancia de la vacunación para entre todos poder llegar al porcentaje de vacunación para lograr el efecto rebaño y que el virus deje de circular en nuestro país. Claramente está también que se nos vienen las épocas de frío, el invierno y también es importante cumplir, aquellas personas sobre todo que lo tienen indicado, la campaña de vacunación contra la gripe que se realiza año a año. Es fundamental que todos entendamos y colaboremos para ayudarnos mutuamente y así juntos y en equipos poder salir de esta situación sanitaria inédita que azota a nuestro país y al mundo ya hace más de un año. Cuento con cada uno de todos ustedes. Gracias y a las órdenes. Para mi familia, siempre lo mejor. Hound, no más cloro en su piscina. Hound, no más cloro en su piscina. El próximo 14 de mayo, 5 Darle Vida a los Años realiza la segunda jornada nacional de actualización en cuidados para personas mayores. Se van a desarrollar diversos temas, entre ellos la vida cotidiana de las personas mayores en un centro residencial, conociendo y trabajando con cuidados paliativos, sentimiento y percepción de los pacientes con heridas crónicas, servicios gerontológicos en el Uruguay, un enfoque integral hacia el cuidado de las personas mayores. Estos y otros temas van a ser parte de esta jornada. Los esperamos. Este programa es presentado por Hound, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Hound, no más cloro en su piscina. Para responder a sus consultas sobre los test antigénicos de diagnóstico contra el COVID-19, nos informamos con el Director General de Salud, el doctor Miguel Asqueta. Los test diagnósticos para SARS-CoV-2, o sea, para el coronavirus, son dos. Los test de PCR, que es un test de biología molecular, y el otro test diagnóstico es el test antigénico, que se realiza a diferencia del PCR. En el momento es un test al igual que el otro, que los dos es por un hisopado nasofaringeo, y el producto que se obtiene del hisopado en el PCR va a un laboratorio, y en el test antigénico se resuelve con una sencilla maniobra, por la cual en unos 20-25 minutos están disponibles. ¿Qué ha pasado al día de hoy con los test antigénicos? La evidencia científica mundial nos ha dicho que los test antigénicos que antes estaban dedicados exclusivamente a asintomáticos, ahora además también tienen relativamente buena sensibilidad en asintomáticos. Asintomáticos que conviven con el positivo, familiares directos y demás. O asintomáticos que son personas que trabajan, estudian o están durante gran parte del día en comunidades cerradas. ¿Por qué el mundo entero ha ido hacia test antigénicos en los momentos como está viviendo el Uruguay hoy? Porque la rapidez es algo insustituible. Hay un embudo a veces lógico, puede haber una institución que tiene una capacidad, imaginemos, para 300 PCR, y si recibe 600, no los puede realizar en el día, y como es una técnica lenta, pueden pasar dos días, tres días, cuatro días, hasta el diagnóstico. ¿Qué pasa con la circulación comunitaria extendida, como está en el Uruguay el día de hoy? Necesitamos diagnosticar rápidamente a la persona, rápidamente el diagnóstico, para rápidamente aislar a la persona, para rápidamente estudiar a sus conviventes, y para rápidamente tener los resultados que hagan que baje la curva en esta epidemia. Por otra parte, es un test de menor costo. Desde el 4 de enero, el ministerio emitió diferentes ordenanzas, indicaciones, recomendaciones y demás, para comenzar a usar los antigénicos. Desde el 31 de marzo, o sea, ya en el mes de abril, ahora tenemos una ordenanza que indica y recomienda fundamentalmente el uso de antigénicos, como habíamos dicho en pacientes sintomáticos. Entonces es importante que la gente vea, todo paciente que tenga síntomas debe llamar telefónicamente, por supuesto, a sus prestadores, a sus médicos, y la indicación primaria hoy es de un test antigénicos. Esto es fundamental. Tener un diagnóstico en pocas horas cambia, puede cambiar la curva de crecimiento comparado con un diagnóstico que viene a los dos, tres días. Porque la persona que tiene diagnóstico en 4 o 5 horas se va a quedar aislada. Va a entrar en cuarentena a su familia, van a estudiar a su familia. El paciente que tiene síntomas y el test antigénico da negativo, es un paciente que igual, igual queda en una especie de sospecha clínica. Los médicos clínicos probablemente lo dejen aislado y le indiquen un PCR en las 48 horas siguientes. Y los conviventes, se sigue un esquema similar, si da positivo son casos confirmados, si da negativo, el médico probablemente le indique en el lapso de 5 a 7 días realizar un nuevo test antigénico. Porque en las primeras 72 horas puede no diagnosticarse la enfermedad. Uno la contrae y en esas 48 o 72 horas iniciales puede no diagnosticarse. Entonces siempre tener esa precaución. En momentos en los cuales la epidemia tiene una circulación comunitaria sostenida y hay un altísimo porcentaje de la población que podría portar el virus y a veces no tener síntomas o tener escasos síntomas, el autotest, el test que realiza la propia persona, puede ser una buena herramienta. La persona en esos casos se introduce un hisopo en su nariz. El Laboratorio de Salud Pública está validando en estas semanas la técnica para luego de hisoparse. Se realiza mediante una técnica muy sencilla que se dará a luz pública cuando esté validado, la posibilidad de diagnosticar en unos 15 minutos la presencia o no del virus. Si presenta el virus, obviamente la persona lo comunica inmediatamente, se pone en aislamiento y se siguen las medidas correspondientes. Si es negativo, sigue realizando sus actividades, pero sería una herramienta muy eficaz. Y su uso, a diferencia de lo que se realiza hasta ahora, podría estar indicado, por ejemplo, en farmacias, por ejemplo, en domicilios o, por ejemplo, en lugares de trabajo, que con pautas que daría el Ministerio de Salud Pública se podrían realizar en lugares fuera de lo que es lo institucional. Si quieren erradicar la celulitis, la flacidez o la adiposidad localizada, hagan como yo, visiten Vital Center. Allí encontrará un equipo de profesionales que los acompañará durante todo el tratamiento, porque el compromiso y la dedicación es el principal objetivo para que usted se vea bien y saludable. Solicite una consulta y evaluación sin costo a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Hágame caso. Visite Vital Center. Presento Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y sobre cómo poblar las zonas en donde en el rostro de los hombres no presenta pelo, nos informamos con la doctora Gabriela Novello. La barba es un estigma de embellecimiento a nivel del rostro, así como también le da armonía al rostro, y lo cual es fundamental, es un carácter sexual masculino que es muy marcado y muy deseado por muchos hombres. Esto es a modo general. Hay hombres que desean mantener la barba y otros que no. Además que muchas veces utilizan el crecimiento de la barba para poder camuflar cicatrices o secuelas de acné a nivel del rostro. Muchas veces nosotros lo que tenemos como motivo de consulta es lograr poblar esas zonas en donde no presenta el pelo o si es una barba incompleta. Nosotros obtenemos unidades foliculares de la región occipital del paciente. La clave es que esa unidad sea de un bulbo o máximo dos. Lo ideal es que sea de un bulbo piloso. Y la colocación del pelo debe seguir el resto del pelo que acompaña la barba. O sea, la distribución debe ser de la misma dirección. Se colocan unidades foliculares entonces a nivel de lo que es la región preauricular, a nivel de la región mandibular, a nivel también se puede hacer en el bigote y a nivel del labio superior e inferior, dando entonces una naturalidad a la barba y devolviendo en esta zona entonces pelo. Así que la barba también es una zona donde se puede realizar el microimplante capilar con la técnica FUE, quedando totalmente natural y la zona de adora imperceptible en cuanto a cicatrices. Consultamos a Leonel Chávez, director de FarmEco, sobre cuál es el producto natural indicado para el acné. Una de las afecciones más recurrentes y comunes en los jóvenes es el clásico acné, esa afección de piel. Y en FarmEco tenemos una solución, tenemos un gel que ayuda a combatir ese tipo de afección, eliminando el acné de la piel. Es un producto de aplicación tópica, se aplica dos o tres veces por día y con eso en poquitos días va a tener solucionado el problema del acné. Para mi familia, siempre lo mejor. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Houd. No más cloro en su piscina. FarmEco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.oy No se olviden, el próximo viernes 14 de mayo se va a realizar la segunda jornada nacional de actualización en cuidados para personas mayores. Ginkgo Darle Vida a los Años realiza este evento desarrollando diferentes temas entre ellos envejecimiento saludable, cuidados del cuidador, herramientas del screaming conectivo conductual. Finalizaremos con una mesa redonda sobre adicciones. No duden, los esperamos. ¡Escríbanse! Este programa es presentado por Houd. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Houd. No más cloro en su piscina. Y nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, nos dice cómo rehabilitar la sonrisa utilizando los restos radiculares del propio paciente. Nos vamos a referir a los pernos intraradiculares. Recuerde que para rehabilitar tenemos dos grandes caminos. Por un lado, cuando no tenemos piezas dentales, que vamos a usar implantes dentales, que son nuestras fijaciones intraóseas, fijas y definitivas, para poder devolver función estética y salud a nuestros pacientes. Por otro camino, tenemos cuando aún el paciente cuenta con sus propias piezas dentales, rehabilitar, o sea, devolver la función, colocar nuevamente las piezas dentales ausentes usando las raíces radiculares. Esto es importante porque muchas veces el paciente ve esos restos radiculares y piensa, bueno, ya está para hacer la extracción, ya están para sacar. Y en verdad, luego de un estudio radiográfico y clínico, esas piezas radiculares, esos restos radiculares que el paciente pensaba que estaban para extracción, para sacar, terminan siendo excelentes fijaciones para colocar estos pernos intraradiculares que nos van a servir como fijación para luego hacerle un muñón y que nos quede un perfecto pilar, tanto sea para una corona o como fijación para hacer un pilar para un puente. O recuerden, también hacemos los que son férulas cuando es toda, toda la dentición, tanto sea maxilar superior como inferior. Entonces, cuando tenemos raíces, es muy importante hacerle un estudio clínico y radiográfico porque esas raíces nos pueden servir para colocar estos pernos intraradiculares, tener una excelente fijación y poder colocar las piezas dentales faltantes. Lo bueno de esto es que los pernos se colocan en el mismo acto. Entonces, en el momento, el paciente viene con una raíz, con un resto radicular y se va con una pieza, tanto sea definitiva o provisoria, en boca. Y en el momento soluciona, gracias a esa raíz que pensaba que estaba para extraer, su problema de ausencia dental. Como mañana es el Día de la Madre, quiero mandarle un saludo muy grande a mi mamá y decirle que es la mejor mamá del mundo, que la quiero mucho, que me gusta mucho estar con ella. Te amo, mamá. Chao, un beso. Feliz Día de la Madre. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Recibimos al doctor Leonardo Sande, quien a partir de hoy estará con nosotros todas las semanas asesorándonos en todo lo que se refiere a la obesidad y la nutrición. Desde hace más de 40 años que la Organización Mundial de la Salud considere la obesidad como una enfermedad. Si bien hay varios detractores del concepto obesidad-enfermedad, varios autores y asociaciones defienden este concepto. Primero porque es útil a la hora de implementar políticas de salud para poder ayudar a la población con esta problemática y también porque nos aleja de ese concepto erróneo y equivocado cuando se pensaba que los pacientes con sobrepeso y obesidad eran pacientes con falta de voluntad. Con falta de voluntad para alimentarse saludablemente o realizar ejercicio físico. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la incidencia y prevalencia de obesidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años. En Uruguay, el 61% de la población uruguaya tiene obesidad o sobrepeso y un 21% aproximadamente tiene obesidad definida como un índice de masa corporal mayor a 30 kg por metro cuadrado. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla de los pacientes. En Estados Unidos, estas cifras son aún más alarmantes. El 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Actualmente estamos cursando la pandemia por COVID-19. Indudablemente, esta pandemia afecta el peso de la población. Varios autores la han definido como el choque de dos pandemias. Por una parte, la prevalencia e incidencia de obesidad es altísima y este grupo de población, la cual puede ser afectada y puede desencadenar formas graves de esta enfermedad, es a la que más le pedimos que cumpla con el aislamiento social. Pero el aislamiento social afecta indudablemente el peso de las personas. El aislamiento social implica mayor horas de reposo, mayor horas de televisión, menos tiempo de ejercicio físico. En algunas circunstancias es más difícil acceder a alimentos de buena calidad. Las personas se ven comiendo por estrés, ansiedad, angustia. Por eso, tenemos que ser más exquisitos y estar alerta a la hora de implementar medidas para que el aislamiento social no afecte más el peso de la población. La obesidad, como toda enfermedad, tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y un tratamiento adecuado e integral debe contemplar estas tres esferas. Debe comenzar por un examen médico y una evaluación médica que pesquise enfermedades que se relacionan con la obesidad y que favorecen el aumento de peso, como el hipotiroidismo o síndromes genéticos. También debe pesquisar otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Diabetes, cardiopatía química, enfermedades hepáticas, pulmonares, psicológicas, entre otras. Indudablemente, debe tener un plan de alimentación adecuado a las características y necesidades de cada paciente. Dada la importancia de este punto, vamos a revisar otro programa sobre esto. Debe contemplar los aspectos psicológicos tan importantes y que determinan la conducta digestiva humana. Indudablemente, el ejercicio físico debe estar porque es un pilar fundamental de cualquier estrategia de adelgazamiento. Algunos pacientes también pueden requerir tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico. Todos los que trabajamos con la problemática del peso sabemos que es difícil y es complejo de abordar, pero debemos transmitir que la solución es posible y que los pacientes pueden adelgazar y pueden mantener un peso saludable a lo largo de su vida si se cuenta con las herramientas necesarias. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y deseándoles a nuestras asesoras, a la señora Emma Cabral y a todas las mamás del país que tengan un muy feliz día de la madre. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!